En efecto queremos pronunciarnos en relación a que el señor Ministro de Educación, Arnaldo Hueso, él no entiende nada de educación, yo creo que sus asesores no le han explicado a él que es prohibido, ya la ley de contratación del Estado le prohíbe al señor Ministro de Educación contratar a una persona que está jubilada y que ayer, dicho sea de paso, se le venció lo que es el acuerdo de nombramiento para estar en el cargo del director departamental en vista que ya caducó lo que es ese acuerdo por el cual él concursó cuando estaba en pleno goce de su ejercicio y ahora que está jubilado, él debe de pasar a lo que es a la lista de jubilado. De hecho se está denunciando fuertemente porque el Ministro de Educación debe entender que la ley es una cosa y que él quiera ayudarle a él, esa es otra cosa, pero aquí tiene sendas denuncias el director departamental, don señor Napoleón Bonilla, quien está jubilado y el Ministro lo pretende contratar nuevamente a que sea interino, pero él no debe hacer eso en vista de que está jubilado y la ley de contratación del Estado le prohíbe contratar a un jubilado para que ejerza la función de director departamental en consecuencia. Los cuatro colegios materiales lo mantenemos en la toma, somos cuatro, aquí está la base de Corposuma, la base del Prima, la base del Copen y la base de Colpedagogo. Ahora, si sabe que lo hará al margen de la ley y si lo hace, estaría entrando en abuso de autoridad y también con el delito de los deberes de los funcionarios? Exactamente, el artículo de la Constitución, el 323 creo que dice, o 321, que dice que ningún funcionario está por encima de la ley, más que lo que la ley expresamente le dicta qué hacer. En este caso, señor Ministro, yo creo que él no ha entendido que no puede seguir manejando la situación del departamental que fíjate que tiene un mes con nueve días el día de hoy, que tenemos el día viernes, de estar tomada la departamental y ningún funcionario le toma importancia a esto. Pero hay un montón de expedientes que allí, sobre las costillas de ellos, van a ir los diferentes quejas de los padres de familia y aquí docentes que tenemos que hacer algún tipo de situaciones acá para poder solventar algunos problemas que tenemos de carácter personal los docentes y aquí parece que no les interesa el problema que está en la departamental y el señor Ministro se le hace un llamado para que no prorrogue el contrato del señor Napoleón Bonilla en vista que está jubilado. Ahora, profesor, tenemos entendido que de acuerdo a la ley, ayer caducó su tiempo. Es decir, hoy podremos decir la dirección departamental de Francisco Morazán está acéfala. Está acéfala porque ni siquiera hasta este momento no le han dado ningún contrato, pero se pretende porque ellos dentro de ese equipo de trabajo yo creo que le han sorprendido al ministro. Yo creo que el ministro tiene buenas intenciones. No obstante, no quiero pensar que él le va a prorrogar el contrato de alianza de Napoleón Bonilla. Solo son situaciones que él está esperando. Ya hoy tiene que nombrar un nuevo o nueva directora departamental en funciones mientras viene el concurso. Otra cosa, Marvin, los docentes vamos a concurso y ahí entonces los departamentales en qué momento lo van a hacer. En consecuencia, yo creo, Marvin, que esto ya es una situación que se le escapa de la mano al secretario de Estado en el despacho de Educación don Arnaldo Hueso. Yo creo que él está siendo mal asesorado y lo quieren sorprender con el nombramiento de lo que corresponde al departamental de Francisco Morazán, Napoleón Bonilla. Tenemos entendido que en contra del profesor Napoleón Bonilla y el secretario general de la departamental hay sendas de denuncias en el Ministerio Público. Así es, en el Ministerio Público, Marvin, hay una serie de denuncias que los profesores fueron a denunciarlos a ellos, valga la término de palabra, porque le han sido atropellados sus derechos. Hay personas que, por ejemplo, en la escuela Valle hay nombramientos interinos habiendo una lista de traslados, pero no se hizo por qué, porque había que complacer al clientelismo político del partido en el poder. Entonces, yo creo que esto trae ya en consonancia ciertas situaciones que el ministro debe tomar en cuenta para corregir los entuertos que alianciaron Napoleón Bonilla de jovenas departamentales. Gracias.